Por primera vez los partidos políticos, incluido la FARC, saldrán a las calles junto a numerosos sectores de la sociedad exigiendo a una sola voz que paren los asesinatos de excombatientes y líderes sociales. La marcha será el próximo viernes en las principales ciudades del país. Esta vez la Alianza de los Partidos Políticos no buscará votos ni la aprobación de proyectos. El acuerdo es para salir a las calles el próximo viernes para pronunciarse sobre un problema que le duele a todo el país. Respecto a la vida de los líderes y lideresas sociales. Que la solidaridad que expresó el señor presidente cuando dijo ni uno más lo exprese con acciones. Para exigir que se detenga la criminalidad, la persecución, las amenazas, los asesinatos de lideresas y líderes sociales. Al gobierno le piden acciones urgentes frente a este preocupante panorama que ya registra alrededor de 196 líderes sociales asesinados en el último año. Es un hecho innegable, absolutamente innegable que nuestro estado es incapaz de proteger la vida, bienes y creencias de los colombianos. Hay listas para buscar a los líderes, a las lideresas y son listas confeccionadas por organismos especiales del estado. Quizá por primera vez la FARC estará presente en una marcha por la paz, pero también tiene exigencias. Exigimos el cumplimiento y la puesta en marcha del sistema integral de seguridad para la garantía del ejercicio político de los líderes y lideresas sociales. Desde el Senado se anuncian acciones. Vamos a crear desde ya una comisión especial de seguimiento a todo este proceso de los líderes sociales. La convocatoria de la plataforma Defendamos la Paz se extenderá este viernes en más de 50 ciudades del país.